Y llegó el día en el que tendremos que dedicar un vídeo para hablar sobre uno de los misterios más importantes dentro de Resident Evil 2 Remake Donde además tengo noticias muy frescas para vosotros porque tras una entrevista realizada a uno de los productores En este caso el señor Katsudori Kadoi a través de PC Gamer Y es por eso que vamos a detallar y resolver muchas incógnitas que parecían dudosas Y que yo creo que después de escuchar lo que os voy a decir a muchos os va a dejar un poco descolocados Pero que mejor que al menos conocer la verdad Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Rai Snake Eyes Y todo andaba perfectamente dentro de la primera planta de la comisaría Hasta que un maldito tren con cara de... Bueno pues... No dejaba de perseguirme, pero que cojo... No puedo, lo siento De verdad que esto es muy creepy Ok, ok amigos, me encantaría hablaros de Tyrant o mejor dicho Mr. X Un personaje que ha sido fundamental en esta historia Y eso que hasta fue un asombro para los propios productores que no esperaban tanta repercusión Incluso ya sabéis que las redes se han llenado de memes o bromas por parte de los fans Pero sí que es cierto que se trata de un elemento clave no solamente de Resident Evil 2 sino en la propia saga Por eso os contaré su historia y quién es realmente Mr. X Es verdad que siempre se le ha conocido como Tyrant T-103 Y en verdad el nombre de Mr. X se empezó a utilizar en la adaptación que jugamos hoy día en el 2019 Y además todo vino porque en la novela del juego Claire cuando ve por primera vez a este sujeto y no sabe prácticamente nada de este ser Ante su desconocimiento decide llamarlo pues... Señor X A diferencia del original como hemos dicho muchas veces ha cambiado muchísimo respecto a la nueva adaptación Y en mi caso que me siento muy respaldado por la opinión de muchos usuarios He echado de menos en el remake al menos una cinemática o al menos una presentación de este enemigo tan potente Donde efectivamente en la versión de 1998 presenciábamos una animación Donde un helicóptero dejaba caer hasta una cápsula con uno de estos sujetos en la comisaría Dando a entender que solo uno estuvo presente en los acontecimientos producidos en la propia comisaría de policía De hecho su misión o más bien esta criatura estaba creada en la isla de China a través de Umbrella mediante el virus T Y además estaba programado para perseguir rastros de personas Pero en realidad su función principal era recuperar muestras maestras del virus G Al menos el que se envió a la comisaría Pero como se pudo ver fueron desplegados hasta 5 más en la ciudad de Raccoon City Para así detener las fuerzas especiales y paralizar la incursión del ejército estadounidense Como habéis visto tiene una apariencia casi humana Y solo apareció en el segundo escenario del juego El B Persiguiéndonos a nosotros Ya que Sherry en su medallón tiene guardado una muestra del virus G Y como estaba programado para perseguirlo Pues por eso mismo nos va a atacar en la aventura Pero en cambio su conciencia como es limitada Pueda ser que este sujeto cometiera acciones inesperadas como por ejemplo atacarnos O visitar otros lugares como era el acceder al laboratorio secreto En cambio viajando hasta la versión del 2019 o el remake es totalmente diferente Su misión ya no era recuperar esa muestra del virus Sino eliminar a los testigos que haya la comisaría de policía O lo que es mejor dicho en otras palabras Acabar con todos los supervivientes que haya dentro de ella Gracias por cierto a una nota de Ben Pudimos saber de sus verdaderos motivos Y en cambio en este juego nos va a perseguir allá donde queramos ir todo el rato Y lo peor de todo es que tendrá acceso hasta cualquier lugar Salvo 5 habitaciones que no es posible que él acceda Estas habitaciones para que las sepáis se tratan de las siguientes El cuarto secreto tras insertar los 3 medallones La habitación de Stars La sala de interrogaciones La torre del reloj para colocar los engranajes Y por último la habitación segura donde podemos revelar las fotografías Incluso también la sala del jefe Irons Como ya sabéis él nunca va a poder acceder aquí Y por la puerta número 4 tenemos Lo curioso es que en este caso portará un sombrero Pero sin embargo sigue con la misma apariencia humana como en el original Además como ya habéis visto realizará golpes físicos con sus puños para derribarnos Como formas de uso para comprenderle o actuar en consecuencia lo mejor es esquivarlo Intenta utilizar la siguiente estrategia provocándole y así colocarte de frente suya Y cuando calcules más o menos una distancia no tan cerca suya O por lo menos tú disponiendo de un espacio lo suficiente como para escapar Rápidamente presiona el stick para correr y date la vuelta Por lo tanto así aprovecharás esa pausa para correr al otro lado y por fin escapar Lo que nunca debes hacer es esquivar el golpe y pasar de frente suya Porque te agarrará y lanzará al suelo por donde tú viniste También es importante saber que si te llega a agarrar cuando estés cerca de él Lleva un arma secundaria siempre encima Como puedan ser las diversas granadas o el cuchillo Porque si no de lo contrario vas a morir al instante de un solo golpe Debes tener mucho cuidado Si le disparas varias veces lo enfadarás Y notarás que andará mucho más rápido a por ti No obstante sí que se le puede dejar KO si le disparas al cuerpo como también sus extremidades Pero como dijimos anteriormente no es aconsejable ya que vas a gastar muchísima munición Ya como tema personal me hubiera gustado mucho más que en el juego Se tuviera en cuenta algo de sigilo En el hecho de que si nos llegamos a quedar detrás de una columna Le pudiéramos despistar o nosotros ocultarnos Para que así nos dejara en paz por unos minutos Pero eso lamentablemente no es posible Se nota, se siente, Tyran está presente A diferencia también del original es que aparecerá en momentos claves Y antes no era obligatorio enfrentarse a él De hecho si huíamos y regresábamos por la misma sala Este ya no volvía a aparecer Pero sí que nos interesaba derribarlos porque gracias a hacerlo Conseguíamos munición que nos vendría bastante bien Aquí sin embargo tampoco es que sea obligatorio Y además es poco recomendable enfrentarse a él Salvo que la situación lo requiera Como quedarse encerrado Y aunque finalmente lo hayas despistado huyendo de él Vas a seguir buscándote por las diferentes salas A excepción de las que habíamos mencionado antes Además si haces uso de tus armas Como pueda ser enfrentarse a otros enemigos En diferentes localizaciones Vamos a alertarle E inmediatamente se va a dirigir hasta nuestra posición Él solo será vulnerable a los disparos a la cabeza A cualquier otra parte del cuerpo no le va a afectar Y si le hacemos el suficiente daño disparando a su cabeza Quedará arrodillado para intentar recuperarse Pero como sabéis este estado en el que va a quedar noqueado Solo durará hasta 30 segundos Así que es cuando precisamente debemos aprovechar para escapar Existen eventos obligatorios donde sí nos vamos a tener que ver con Mr. X Ya que estará programado para que nos persiga Como por ejemplo en el primer escenario tras apagar el incendio del helicóptero E intentar pasar por el pasillo También cuando recojamos la llave para desactivar el gato de la biblioteca Y mover las estanterías para llegar al piso más alto En el caso de Leon Tras recoger la tarjeta llave en las celdas del sótano También más adelante en el invernadero del laboratorio Al hacernos con el chip de seguridad número 3 Y finalmente como ya sabéis en un enfrentamiento final en el elevador Con Claire precisamente experimentaremos otros sucesos Como pueda ser cuando nos persiga tras intentar huir del garaje Una vez colocada la tarjeta llave Y nos va a estar persiguiendo en las afueras Hasta que pasemos la verja que se había caído Más adelante nos lo encontraremos Tras bajar las escaleras secretas del orfanato Hasta las alcantarillas Que además volverá a aparecer por última vez En el segundo escenario tendremos un encuentro especial Aparte de poder localizarle en la cámara de vigilancia Mostrada en el PC de la sala principal Y como os dije tendremos que enfrentarnos a él Una vez accedamos por primera vez al pasillo de la segunda planta Para acceder a la sala de stars Un buen truco para escapar de él sin tener que combatir Es cuando previamente si nos ha llegado a detectar Huir hasta perderle de vista Y si nos quedamos totalmente inmóviles O caminando dentro de una habitación Donde puede acceder con normalidad Nunca podrá encontrarnos Pero si resulta que corremos Está programado para que venga a por nosotros En tan solo unos minutos De hecho toma nota Porque aunque calcules que tarde unos minutos en llegar a por ti Olvídate de ese tiempo Porque está programado para que se teletransporte Por las habitaciones Y así llegue aún más rápido a por nosotros Por eso mismo lo mejor es aprovechar En hacer los puzzles antes de tiempo Y así evitar estar expuestos A que nos pueda llegar a incomodar Y molestar al completar estos acertijos Ahora os propongo una gran duda ¿Por qué en ambos juegos Tyrant muta O evoluciona siendo todavía más poderoso? Bien, como sabéis en su forma final O denominado como Super Tyrant Porta unas garras enormes Y lanzará golpes o embestidas Muy poderosos Convirtiéndose en un enemigo muy rápido Resulta que en el original Era muy difícil llegar a esquivarlo Para mí se trata sin duda Del jefe más difícil del juego Y como se demostró parece inmune A cualquier clase de munición Y ahí va una pregunta Como se pudo apreciar La apariencia cambió en ambos juegos En el modelo final de Super Tyrant Y hubo algo de descontento en la comunidad Porque a la gente sencillamente le gustaba más El diseño del original que al del remake Entonces yo os pregunto ¿Cuál de los dos os gusta más? Guarda similitud en ambos juegos El motivo de su evolución Y es debido a que este experimento Está programado para que cuando reciba Daños mortales Su mecanismo de defensa Hace que se convierta en esta monstruosidad Por lo tanto es algo totalmente natural Y es por eso que en el original Nuestros protagonistas al darse cuenta Que su propósito era conseguir el virus G Lo deciden tirar a unos recipientes Con lava o fuego Y él como precisamente está ordenado Para recogerlo Pues se lanza a por él Y a consecuencia de caerse a ese bidón Las quemaduras que le produjo Y el daño sufrido Hace que renazca aún más temible Que antes Por ejemplo en el caso del remake Pasa algo similar Y es que cuando el laboratorio Está a punto de derrumbarse En un intento de agarrar a Leon del cuello Una explosión Parece afectarle demasiado Lo suficiente como para mutar A Super Tyrant Solo que en este caso Como hemos dicho El diseño ha cambiado Y solo tendrá unas garras enormes En uno de los brazos Cuando antes eran dos Como se trata de una criatura indestructible Debemos dispararle Para así debilitarle Y es más Cuanto más daño le hagamos Menos tardará Aida En tirarnos ese lanzamisiles Además En 1998 También lo hacía Aida Tanto con Claire Como con Leon En el segundo escenario B Aparte de que como sabéis Tyrant golpeó brutalmente a Aida Donde mucha gente creyó O pensábamos Que debía haber muerto A consecuencia de ese gran golpe Recibido por Tyrant Vale En el 2019 Como veis Ocurre algo similar Debemos dispararle Que aunque no consigamos Matarlo con nuestras propias balas Para que Aida nos deje caer Cuanto antes Ese maldito lanzamisiles Debemos dispararle Un número de veces Para que automáticamente Con un disparo De ese lanzamisiles Logremos derrotarlo Y poner fin A esta temible criatura Ok Y llegando a lo más importante Como habéis visto Es extraño Porque en el remake Tyrant aparece en varios momentos Y además es hasta aplastado Explotado Y además partido En casi dos pedazos Por Birkin Y esto nos hizo pensar A muchos usuarios Si existen más Tyrant en el juego O es que acaso Se trata del mismo Todo este tiempo Además Si os habéis fijado bien Ni siquiera presenta cicatrices O marcas de los daños sufridos Vale Resulta que el productor En esta entrevista Justo respondió A esta duda Hace muy pocos días Y él afirmó Que solo Se trata de un mismo Tyrant Todo el juego Ninguno otro más Ya Sé que es extraño Ingerir esta información Teniendo en cuenta Que es complicado Que pueda aparecer En ambos sucesos Tanto con Claire Y Leon Más aún sabiendo Que lo habían destrozado En los diferentes caminos Y es por eso Que Kadoy Confirmó Que ambos recorridos O escenarios Tanto Claire Como Leon Son canónicos Y además Paralelos Por lo tanto Se puede decir Que ambos son Por un lado reales Y por otro Pues no Porque como hemos hablado Muchas veces Es prácticamente imposible Y además incoherente Que sucedan las mismas cosas O vivan incluso lo mismo Luchen con el mismo enemigo Teniendo en cuenta además Que se tratan de dos historias O puntos de vista Diferentes Con dos personajes Pero parece que así ha querido Que se desenvuelva la historia De este personaje En el lore De Resident Evil Por lo tanto Que debemos tener en cuenta Para interpretar La historia del juego Pues sencillamente Las dos historias Por muy extraño Que parezca Porque se tratan De realidades alternas Como curiosidad Super Tyrant Tiene un ataque Que puede eliminarnos De tan solo un golpe Y es además Cuando él se está recargando Y emite un rugido especial Por lo tanto Para evitarlo Dispararle con la escopeta Para así obstaculizarlo Porque se trata De un ataque Muy peligroso Además Resulta que En Resident Evil 3 Nemesis Podemos ver Muchos cuerpos de Tyrant Repartidos justo además En el enfrentamiento final Contra Nemesis Y cuando curiosamente En el juego original Aparece saliendo De aquellas llamas Transformándose En su forma final Se escuchará Una pieza De la obra de Mozart Llamado Requiem Que justamente En esa parte Narra el resurgir De las cenizas Ok Me encantaría saber Por supuesto En los comentarios Que expresarais Como os ha parecido Saber que siempre Fue el mismo Tyrant Todo este tiempo En Resident Evil 2 Remake Y por supuesto Si os ha gustado Conocer esta historia Como son los tips Para saber Enfrentarnos Contra él Bien Nos vemos pronto Por aquí Y chao ¡Suscríbete al canal!